Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión, como pueden ver en el título del video, les traigo productos terminados 20 y algo. Va a decir en el título, la verdad no me acuerdo en cuál vamos. Pero bueno, voy a comenzar porque son varios productos y no quiero que dure mucho el video. Pero bueno, el primer producto que no tengo aquí para enseñarles es la limpiadora hidratante de cérabe. Ese producto ya tenía muchos años, como desde el 2018, si mal no recuerdo, usándolo entonces ya quería cambiar. Entonces me lo terminé, tenía dos presentaciones, el de 16 y el de 8, me parece, onzas. Y no me los terminé, casi me los terminé por completo, pero ya los últimos que quedaban, el último residuo, se lo di a mi mamá y a ella también le gustó mucho. Ese limpiador se los recomiendo mucho para personas con piel normal, piel mixta a piel seca. Si tienen piel grasa yo creo que no lo van a sentir tan padre porque justamente no hace jabón y bueno, no hace espuma y se siente muy hidratante. Entonces siento que es algo que no les va a gustar mucho a las personas con piel grasa. Pero definitivamente me encantó, quise darle oportunidad a otro producto para probarlo, pero en algún momento pienso regresar a él porque me gustaba mucho. Y tal vez siento que en temporada de frío voy a comprarlo porque si es muy bueno, se los recomiendo mucho. Otra cosa que me terminé fue mi aceite limpiador de Palmers, este sí lo tengo aquí. Este de verdad lo amo y en serio les recomiendo, no sé si les recomendaría, pero les recomiendo a todo mundo que usen la doble limpieza. Primero con un aceite, desmaquillas, echas agua, emulsionas y después ya lavas tu rostro con jabón. Así su piel va a estar súper limpia y también no va a tener nada de impurezas ni suciedad. De verdad se los recomiendo mucho y este es buenísimo. Este yo lo compro en Walmart y me cuesta como 150 pesos y si me dura bastantes meses, súper se los recomiendo. Buenísimo. Otra cosita que me terminé también de CeraVe, la loción hidratante. Esta es la de 16 onzas, Fluid Ounces. Y esta de verdad también es de mis favoritas. Esta la utilizo en mis clientas y yo la utilizo por las mañanas. Esta me encanta, de verdad que hidrata muy bien y no se siente pesada ni se siente grasosa como algunas llegan a sentirse. Esta como les digo la utilizo en el día y en la noche utilizo la crema, la que viene en tarrito. Pero bueno, esta obviamente la volví a comprar, de hecho la pueden ver por acá en el tocador. Y esta me encanta. Aquí dice que este bote me costó 309 pesos en Sunburns. Ahora esta que compré me costó como 250. Porque siempre suelen haber muchas promociones en Mercado Libre, sobre todo en Amazon. Y a veces en Sunburns también. Pero bueno, esa me costó como 250 pesos en Mercado Libre. Buenísimas, de verdad. Yo se las recomiendo muchísimo esta loción. Bueno, después, hablando también de Skincare, me terminé ya por fin este protector solar de la marca Australian Gold. Este es el que venden o vendían en Amazon porque hace varios tiempos ya no lo he encontrado. Ya saben que compré este que está acá, también de la misma marca, solamente que es el tamaño o la presentación para niños. Y ya no está, no sé qué onda, no sé si se agotó o qué, pero ya no está en Amazon. Búsquenlo cuando estén viendo este video, a ver si ya llegó. Porque de verdad, es muy buen protector solar. Este me gustaba mucho. Lo que no me gustaba era que este aquí dice Tinted. Este trae color. Entonces, no me gustaba eso que trajera color. Pero este que no trae color, me fascina, lo amo de verdad. Pero son protectores solares muy buenos, muy mates. Si ustedes tienen piel saca, yo creo que aléjense de estos porque sí están muy mates y se sienten un poquito secantes. Pero la verdad es que protegen súper bien. A mí me encantó. Este me costó unos 260 pesos o 200, no recuerdo cuando lo compré. Pero pues sí, en Amazon. Solamente que les digo que ahora hace poquito revisé y no, no estaba. Pero muy recomendado, ¿eh? Después me terminé también hablando de Skincare. Este tarrito chiquito de vaselina. Bueno, de petrolato. Pero de la marca Vaseline. La vaselina a mí me gusta mucho porque es un producto, un ingrediente muy, 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 muy pesadito. Y la verdad es que hace que esas partes ásperas, esas partes resecas de la piel se suavicen muy bien. Esta, por ejemplo, yo la utilizo mucho cuando traigo resequedad en la boca. Me pongo y la verdad es que al siguiente día ya ando como si nada. La utilizo diario cuando me voy a dormir para ponérmela en los pies. Y cuando me salgo de bañar me seco súper bien y me pongo vaselina. Porque esa es la forma en que mis pies siempre están súper suavecitos y no tengo esas zonas ásperas en los tobillos, en los talones. ¿Saben? Entonces yo utilizo la verdad es que bastante la vaselina. Y siempre que está a bajo precio la compro. Esta, por ejemplo, de 50 gramos. Recuerdo que me costó como 30 pesos. Y a veces la que está en 100 gramos a veces cuesta 40. Entonces hay que comprarla cuando esté barata porque de verdad que tener vaselina siempre es bueno. Y es muy funcional. A mí me gusta mucho. Entonces pues ya me la terminé. Obviamente tengo otro tarrito grande ya en uso. Fíjense que buscando entre mis cosas me encontré este esmalte de uñas que es de la marca Essence. Es mi favorito, de verdad es que lo amaba. Y de hecho este fue mi segundo botecito, el que tenía ahí guardado. Pero pues ya se hizo así todo chicloso y feo. Este es en el tono 02, Russell Dazzle. Y como este ya les había comentado que era mi favorito, lo amaba de verdad. Solamente que pues ya se secó. Voy a darme una vuelta por Essence o bueno por Bellissima a ver si lo tienen. Porque si lo tienen me animo a ir. O sea, si veo que lo tienen sí me animo a entrar porque de verdad me gusta mucho este esmalte. Muy bonito, todo glitter así como me encantan a mí las cosas. Después ahora sí ya centrándonos, bueno ya últimos dos productos que no son maquillaje en sí. Me terminé, fíjense, en este mes, mes y medio que pasó, me terminé dos Carmex. Yo normalmente traigo dos Carmex. Por ejemplo tengo uno en mi buro y tengo otro acá, lo pueden ver acá en el tocador. Porque pues no sé, se me hace así más padre tener dos para ponérmelos siempre que necesite. Entonces pues sí es más fácil que me los termine. O sea que me terminé dos, entonces pues me los terminé. De estos llevo muchísimos botes, de verdad. Soy la máxima compradora de este de Carmex, del Tropical Colada. Es muy bueno, huele muy rico y me gusta mucho. Ahora sí ya pasando a maquillaje. Me terminé estas dos bases, que de hecho son las que utilizo en clientas. La infalible Promate. En el tono 108 y 109. El 109 casi no lo utilizo muy regularmente, pero ahora lo que había estado haciendo era combinar. Como en el 2020 tuve muy poco trabajo, pues la verdad es que yo lo que quiero y lo que quería era acabarme las bases. Porque también las bases no tienen tanta duración, entonces sí es bueno que te acabes tus bases. Entonces lo que hacía era combinar tonos para llegar al tono adecuado. Y por eso ya me terminé estas dos. Definitivamente de la 108 ya pedí otra, porque el tono 108 sí es un tono que yo utilizo frecuentemente. Pero de la 109 no voy a pedir otra. Porque casi no tengo clientas que lleguen a ese tono. Así es que, pues sí. Ya saben que la base infalible Promate es la que me gusta a mí para mis clientas. Es la que yo utilizo y tengo muchos años utilizándola. Y luego de maquillaje también de corrector. Me terminé este, el también de L'Oreal Morden Concealer en el tono 331. Este también ya lo volví a comprar porque me gusta mucho. Este lo utilizo pues para corregir y también como prebase de sombras. Entonces esto es lo que pongo antes de poner sombras. En mí y en clientas. Oigan, un producto del Proyecto Pan que ya me terminé y estoy muy feliz. De verdad que le di mucha, mucha batalla a este en mí y en clientas. Es el Superstay Ink Crayon de Maybelline en el tono 10 Trust Your Gut. Vean. Me lo terminé. Llegué hasta el fondo, hasta el fondo. Y este era un producto del Proyecto Pan. Así es que estoy emocionada porque en los primeros meses ya me terminé un producto. Y eso me pone muy feliz. De verdad. Otro labial que me terminé también de Maybelline. Y este obviamente lo utilicé en clientas. Este es el Superstay Matte Ink en el tono Set Doctress 65. Este es un nude muy bonito. De hecho próximamente les voy a hacer, o a lo mejor ya lo vieron. El video de mis labiales nude favoritos de este año para que los vean. Pero sí, este es super favorito. Y estos labiales, los Superstay Matte Ink, son los que utilizo en clientas. Y ya para finalizar, me terminé también este Rimmel que utilizaba en mí. Este es el L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Waterproof siempre. Porque mis pestañas son así de aguacero. Entonces si no utilizo un waterproof, se me bajan. Este me gusta mucho. Me encanta el cepillito. De verdad que el cepillito es de las cosas que yo más busco en los Rimmels. Que sean así. O sea, tipo cepillo, cepillo. Y este la verdad me gusta mucho. También el olor de este Rimmel me gusta mucho. No sé. A mí me gusta mucho el olor de estos Rimmels. Rimmels, de estas más caras. Entonces pues sí me lo terminé. Y ya compré otro Rimmel. Ya no compré el este, el Lash Paradise. Pero la verdad es que este es de mis favoritos. Ahorita estoy utilizando el de Falsies, de Maybelline. Y también me gusta. Pero este sin duda es como que mi favorito, favorito. Y pues bien, estos fueron los productos que me terminé en el último mes. Mes y medio. Sí, más o menos. Espero les haya gustado mucho el video. Y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.